Bastante, bastante calientito. Bueno, creo que Jenny Rivera... A mí no me gusta hablar mucho de ella porque no me gusta colgarme de mi amiga. La conocí en momentos muy delicados, muy importantes de mi vida. Yo respeto lo que ella vivió, honro su recuerdo al máximo y para mí sigue siendo una persona que extraño hoy en día. Me queda claro que Jenny Rivera definitivamente fue una mujer que buscó su propia estrella, su estilo, a su modo, a su forma de ser. Fue auténtica y fue única. Yo a Carmen Jara la conozco hace fácil, 26 años. Y a Graciela Beltrán también. Y a mí me gustaría que buscaran su propia estrella porque el universo es muy amplio para todas. Gracias, gracias a todos. Buenas noches, ya me llevan. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Gracias. Gracias. Gracias.